colocamos una válvula tipo clic clac en el lavabo esta es la parte que va por encima del lavabo esta va por debajo pero no la vamos a necesitar el kit incluye además estas juntas y el tornillo desenroscamos el tapón desenroscamos también esta válvula metemos el tornillo y la junta fina metemos la pieza por el orificio del lavabo y enroscamos el tornillo en el sifón que asoma por abajo al mismo tiempo sujetamos el sifón por debajo del lavabo para que no se mueva enroscamos la válvula finalmente enroscamos el tapón trabajo terminado